¡Largaron! Rápido, asume la vanguardia por el lado de esta pista de 5, por dentro lo sale a buscar el 1, el 4 y el 2 a paredes, 2 más abierto el 8, 2 cuerpos el 7, 2 cuerpos cierran a marcha el 9, descontado de los primeros metros, el 1 por el lado interior, pequeña la ventaja sobre el 4. Este precede por medio cuerpo al 2, al pescollo abierto lo hace el 8, que ahora pasa al tercer lugar, en la quinta ubicación queda el 5, este precede por medio cuerpo al 7. A la cabeza por 9, por fuera sigue cerrando la marcha el 9, van a enfrentar los 800, el 4 pequeña la ventaja sobre el 1 que se resiste, insiste, por el lado de esta pista del 8, 2 cuerpos y medio apareados 2 y 5, 2 por dentro 5 por fuera, gana terreno por el lado de esta pista del 7, un cuerpo sigue cerrando la marcha el 9, no hay variantes en los 600, el 4 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, que ahora rápido sale a buscarlo, se viene arrimando por fuera, muy abierto el 7, abrigado hasta la se mantiene el 1, más atrás el 2, el 5 paredes y el 9 que sigue cerrando la marcha, pisaron los potrillos en la recta final. El 4 marcando el camino, pequeña la ventaja sobre el 7, que emparezca y supera por fuera, por dentro se manda nuevamente el 2 y el 5, descuenta ahora los últimos 350, el 4 pequeña la ventaja sobre el 7, que nuevamente le saca ventaja, por dentro insiste el 2, entre ambos el 5, descuenta los últimos 150, el 7 le saca ventajas al 4, al 2, al 5 que vuelve a la carga, descuenta los últimos 100 metros, el 7 mantiene ventaja sobre el 5, que ahora pasa al segundo lugar, van en busca del disco, el número 7 conducido por Luciano Alday, con ventaja sobre el 5, 4 y 2 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.